Estrategias de contenido, algunas personas ya nos van contando sus nuevos productos y lo que están haciendo a través de WhatsApp. ¿Listo? Hay una, bueno, no sé si hayan más preguntas para entrar como en la parte final. Sí, tenemos tres preguntas. Entonces, bueno, la primera la hace Eliseo y nos dice, ¿cualquier aplicación de las que hoy nos presentan es aplicable solo para colombianos o para extranjeros también? Participo en diferentes ferias y me interesa poder contar con alguno de estos servicios. Digamos, por ejemplo, en el caso de las aplicaciones, sí es necesario que tengan un número asociado a Colombia. O sea, que tengan el 057 y que tenga un número puntual en Colombia. Y pues la transacción la pueden hacer, por ejemplo, a través de PSE o que es como el puente entre la aplicación y la cuenta que tenga la persona. Esto en caso de Neki y David Plata, ¿sí? En cuanto a PayU, ¿cómo sería? Si puede, o sea, si se puede, digamos, una persona del extranjero podría hacer una compra y pagar por este medio. Sí. Por Paypal, sí. En ese caso, la aplicación que ellos podrían usar es Paypal, que también tiene como la conexión con las diferentes medios de pago, las tarjetas de débito y crédito. Sin embargo, PayU es latinoamericana. Sin embargo, PayU es una marca latinoamericana, sí. Perfecto. Bueno, Liliana Navarro nos dice, ¿cuál de estas dos aplicaciones es más costosa, PayU o Mercado Pago? Y también ella quiere saber cuál, pues tú, en tu experiencia, conocimiento, le puedes recomendar para adicionar a su tienda. Bueno, digamos que PayU tiene beneficios más amplios, digamos, lo que les decía un poco, el costo del tema de tarifas y movimientos es de pronto lo que genera la mayor diferencia. Lo que te decía, de pronto Mercado Pago todavía sigue en desarrollo porque su principal plataforma es Mercado Libre, ¿sí? Entonces, si bien se está ampliando, si bien está ofreciendo nuevos servicios, la recomendación sí sería como PayU. Además, porque digamos que tiene vínculo con todo, con tarjetas de débito, con tarjetas crédito, con PSE y como lo veíamos en el ejemplo, también con Efecti. Entonces, digamos que ataca como todos los frentes posibles desde donde te podrían a ti consignar o comprar un producto. Perfecto. Bueno, Mónica Rodríguez nos hace la siguiente pregunta. Si estoy en una feria y vendo un producto, pues, de un valor alto, un valor importante, ¿cómo hago para saber si me pagaron? ¿Cuánto tiempo se tarda, digamos, como las transacciones por medio de aplicaciones como Necki o Dave Plata? Y, pues, ¿cómo sería la atención con el cliente dentro del stand, no? Teniendo en cuenta que estás, digamos, que no de forma habitual con el cliente, sino presencial. Bueno, todas estas aplicaciones tienen la ventaja y es que las transacciones son en tiempo real. Entonces, te llega el mensaje automático de cuánto fue lo que te debe evitar. Perfecto. Digamos que es una ventaja muy importante, digamos, conociendo lo que pasa también en Expartesanías, que a veces solo hay un punto de datáfono o cosas así y el costo también puede llegar a ser muy elevado. Descargarse una de estas aplicaciones y tenerlas a la mano puede ser realmente muy funcional. O sea, lo que hablábamos un poco, el tema de a nivel internet es importante, pero, pues, bueno, es una buena opción. Y ahí viene la última parte de la presentación y son como las diferentes estrategias. Entonces, ¿cuál es la invitación? Primero, pues, a pensar en los clientes, quedarse con la información que tiene esta presentación. Y es, miren las edades más o menos de su público objetivo y qué aplicaciones podrían estar utilizando en este momento. Y contarle a la gente, publicar historias en redes sociales. Digamos que hay dos formas de contar que ustedes tienen estas aplicaciones, de una manera virtual y de una manera presencial. Si ustedes tienen la opción de hacer un aviso, poner en el stand, como pague aquí con Neki, David Plata, digamos, una vez hagan la elección, lo pueden contar por ahí. O a través de redes sociales pueden hacer una historia. Así como van a contar que van a participar en determinada feria, pues, cuenten que tienen este tipo de aplicaciones. Si quieren complementar más a través de YouTube, cada una de estas aplicaciones tiene videos puntuales para cada cosa que quieran hacer. Entonces, no sé, por ejemplo, Neki, para el tema de retirar, te dice cómo lo debes hacer a través del cajero. Si tienes, quieres hacer los bolsillos de los que hablábamos para acomodar el dinero, también hay videos. Entonces, la invitación, ¿cuál es? A que ustedes se empapen mucho más. Ya, digamos, hay como unas recomendaciones que nosotros les damos o que personalmente les doy. Es, revisen el tema de costos, revisen el tema de alcance de su propia marca. Si están vendiendo a nivel nacional, internacional, qué tipo de medios suelen usar el público, suele usar el público que ustedes tienen. Entonces, son como estrategias que les van a ayudar a impulsar las ventas, a utilizar más estas herramientas y, pues, obviamente, a que conozcan su marca y el producto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!